Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jessica Rodríguez y tengo el agrado de encontrarme con el cardiólogo, el doctor Ricardo Muñoz. Bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias. Muy amable por la invitación. Vamos a hablar de factores de riesgo cardiovascular que creo que es muy importante para su salud. ¿Cuáles serían, bueno yo creo que esa es la primera pregunta, lo más importante, ¿cuáles serían esos factores de riesgo que pueden llegar a aumentar o a que nosotros en este caso padezcamos de esta enfermedad cardiovascular? Varias cosas que es tendencia mundial es sedentarismo, no hacemos ejercicio, presión alta, es importante mantener niveles de presión abajo de 140 por lo menos y abajo de 90 la baja. Colesterol normal, o sea hipercolesterolemia sería el otro factor de riesgo y el estrés emocional que también se considera como un factor de riesgo cardiovascular. O sea que esto vendrían siendo los cinco factores de riesgo cardiovascular que existen. ¿Qué debemos de hacer con cada uno de ellos, doctor? Porque tal vez alguien nos está escuchando ahorita o nos está viendo en el programa y dice, bueno yo tengo tres de cinco, tengo cinco, tengo uno de cinco, pero ¿qué debo yo hacer con este factor de riesgo? Es importante saber que tenemos varios factores de riesgo, pero muchos de ellos van a ir acompañados de otro, como tú decías. Entonces, tenemos a pacientes hipertensos que también son diabéticos, a diabéticos que también son obesos, también no hacen ejercicio. Me falta mencionar el tabaquismo, que es un factor de riesgo, de muerte súbita y de enfermedad cardiovascular súper importante. Entonces, el primero sería cambios en el estilo de vida, empezar a hacer ejercicio, dieta, especialmente si es dirigido por una nutricionista o un nutriólogo, de tal forma de que perdamos peso y aprendamos a comer más sano. Tres, mantener, si somos diabéticos, niveles de azúcar normal y pues obviamente acompañado de nuestro médico primario, internista, endocrinólogo o cardiólogo y pues obviamente dejar de fumar. Es importante que sepamos que dejar de fumar quiere decir total, 70% de complicaciones si nos, como dice la gente, si nos echamos un cigarro y hay 70% de posibilidades de tener derrames o tener problemas de infarto del miocardio. Así es que es totalmente dejar de fumar y tampoco se valen los inhaladores, los de vapor. ¿Qué piensa de esos de vapor, doctor? ¿Son igual de dañinos? Son igual de dañinos, tienen sustancias que son tóxicas y si uno pregunta, ¿usted es tabaquista? Sí o no. Si usa estos de vapor, sigue siendo tabaquista. Así es que no fue como en un momento dado se planteó. Ay, no Dios. Como que era la solución. Así es que sí, es totalmente dejar de fumar. Yo creí que era un poquito menos dañino, pero bueno, ya veo que es exactamente igual. Entonces, ¿qué recomendaciones usted los puede dar, me puede dar y le puede dar a todas las personas que nos está viendo para poder mantener una buena salud cardiovascular en este caso? Creo que es súper importante que desde temprana edad sepamos si no somos de estos casos que pueden tener hiperlipidemias familiares donde tenemos colesteroles altísimos, pero no porque uno se los coma, sino que uno mismo los produce. De cada tres colesteroles que circulan normalmente, dos los producimos automáticamente, pero puede ser que nosotros tengamos una fábrica de colesterol ahí y aunque seamos delgados, atletas y todo, vamos a persistir con colesteroles súper altos. Y estos, con el tiempo, van dañando las arterias coronarias, tapan, y bueno, no solo las coronarias, sino que todas las arterias de todo el organismo. Se va formando un sarro que cierra la circulación y en el momento en el que se tapa completamente es que viene el infarto del corazón o infarto cerebral o infarto también en las riñones, termina uno en diálisis, así es que tenemos que tratar de cambiar estilo de vida y consultar con el médico, empezar con exámenes tempranamente y si padecemos de alguna enfermedad de este tipo, consultar frecuentemente o ir a las reconsultas y tomar obviamente los medicamentos como indicado. Sí, por supuesto, siempre bajo receta médica. Recuérdese que automedicarse no es válido en este caso, es algo muy serio y delicado cuidar nuestra salud cardiovascular. Y bueno, doctor, como usted comentó, el monitoreo, en este caso de la presión arterial en casa, pues debería convertirse un hábito, podría llegarnos hasta salvar la vida a todas aquellas personas que sufrimos de hipertensión o de alguna enfermedad cardiovascular. A mí me gustaría que usted nos enseñara, ¿verdad? Porque hoy en día existen muchos aparatos como el que estamos viendo en pantalla, que es increíble, lo podemos tener en casa y medirnos habitualmente o todos los días nuestra presión para poder mantenerla, en este caso, monitoreada adecuadamente. Pero a mí me gustaría que usted nos enseñara cómo utilizarla y si podemos, en este caso, mostrarle a la audiencia conmigo, no sé, tal vez que me tome la presión o algo, para enseñarnos cómo utilizar este aparato. Ok, solo tal vez unas previas. Número uno, antes era un tabú utilizar un aparato de estos electrónicos, el válido era solo el de mercurio, ahora por razones de toxicidad, etc., con el mercurio ya no lo utilizamos. Antes ese era el gold standard de los aparatos. Luego el tradicional que usa estetoscopio y actualmente en los estudios internacionales en el que hemos participado y todo, se usan estos aparatos electrónicos los que tienen la ventaja de que son automáticos, es de un botón. Por favor, hagámonos de un aparato que se mida en el brazo, no en la muñeca ni en el dedo, sino que los que están validados son en el brazo. Bueno, dos, estos aparatos tienen una pequeña, bueno, aquí se ve muy bien esto amarillo, que indica el lugar donde tiene que ir la arteria. Ah, ok. Ok, y para ver si el tamaño es el adecuado, tiene otras marcas que son estas. Entonces, esta flechita al poner, ya al colocar el aparato, tiene que enmarcarse dentro de estas flechas. Si queda así, es que queda demasiado pequeño, si queda aquí, es demasiado grande. Existen diferentes tamaños, entonces a la hora que usted vaya a comprarlo, pues es muy importante que usted verifique eso. Correcto, entonces dos marcas, esto, la flechita tiene que estar dentro de esta distancia y la arteria. ¿Dónde va la arteria? Va un poco hacia adentro del centro del codo. Entonces, es aquí. Y vamos a colocar la parte baja del aparato, más o menos unos dos centímetros arriba del pliegue. O sea, de aquí para arriba. Dos centímetros. Dos centímetros, que son dos deditos así. Entonces, primera cosa, tiene que ser en un ambiente sin ruido, tranquilo, con el brazo relajado, no estar hablando, no haber fumado antes y pues yo recomiendo que las mediciones que nos van a servir para tomar decisiones, sea en el momento en el que uno pues está normal. No me duele la cabeza, no me acabo de pelear con alguien, estoy tranquilo, así como estamos ahorita, relajados. Entonces, colocamos el brazo en esa posición. En un lugar plano, ¿verdad? En un lugar plano. Y nos recordamos de cómo, de que la arteria va acá, por dentro. Podríamos tratar de palparla, aquí está. Por dentro del centro y dos centímetros arriba. Ahí está la señal de la arteria. Ahí está la marca María. Correcto. Dos centímetros arriba. ¿Esto tiene que quedar muy apretado o normal? No, normal. O sea, solo así. Sí. Y ahí estamos listos. Ok. Después coloco el brazo en aquí. En la posición relajadita. Ok. Estoy súper relajada. No tiene presión. Ahí vamos. En este momento está tomando la presión. Este lugar que está señalado con la arteria es como que fuera el oído y el sentido del tacto del aparato. Entonces, obviamente, si ponemos lejos de la arteria, va a dar números erróneos. Yo sufro de presión baja, solo para que sepan. Entonces, si sale baja, pues. Por eso es que es muy importante para mí y para ustedes que nos están viendo el poder aprender a utilizar este aparato. ¿Todavía está apretado? Ya. Ok. Perfecto. ¿Quieren saber? Sí, pa. Sí, sí. 115, 68 y frecuencia cardíaca. Tiene tres lecturas. La presión sistólica o la alta. Luego, la baja o diastólica. Y abajo, otro número, que es el número de pulsaciones por minuto del corazón. ¿Y cómo está el doctor? Está re bien. ¡Yay! 115, 66 y una frecuencia cardíaca de 60. Y para retirarlo, es ya solo. Súper fácil. Muy fácil. Y da muy resultados. Ahí estamos. Y tal vez, una cosa que recomiendo a mis pacientes es que de vez en cuando lleven su aparato al médico y con mis enfermeras corroboren si la lectura es similar a los que tengo yo calibrados en la clínica o su médico en la clínica. Sí, es muy importante eso. Y mantener, me imagino, que un récord, ¿verdad? Si uno se lo va a tener, pues, estar midiendo diariamente, pues, hoy en día es sumamente fácil encontrar estos aparatos. Y si no, pues, pregúntenos, llámenos aquí en DaSaludTV, los podemos ayudar sin ningún problema. Y ya vimos que es súper fácil también utilizarlos, ¿verdad, doctor? Correcto. Algo que recomiendo yo también a mis pacientes es que uno se tome la presión de vez en cuando. Una, dos, tres veces al mes, si quieren. Pero cinco días antes de llegar al doctor, se tome la presión en la mañana y en la noche. En la mañana y en la noche. Por cinco días. Y eso le sirve al médico para saber si está bien controlado o si necesita algún cambio o aumentar la dosis del medicamento, etc. Obviamente en las reconsultas uno ve si hay efectos secundarios o algo del medicamento, ¿verdad? Claro. Bueno, doctor, de verdad le agradezco muchísimo que nos haya explicado, incluyéndome a mí, cómo utilizar este tipo de aparatos, los dos centímetros arriba de la arteria. Son datos muy importantes que usted tiene que aprender para poder medir nuestra salud cardiovascular y poder prevenir y poder evitar que se nos complique. Así que le agradecemos muchísimo. Cualquier consulta, ya saben que está el doctor Muñoz siempre disponible. Así es que muchas gracias de verdad por esta entrevista. Esto fue una entrevista más en Da Salud TV. Gracias. 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 Gracias por ver el video.